donde por cierto puede hacernos llegar sus comentarios utilizando el hashtag Brújula Internacional. El pasado domingo se realizaron en Venezuela las elecciones parlamentarias. Contra todo pronóstico, los candidatos asistieron, diríamos, a esta contienda electoral, incluso en pandemia, porque se tomaron las medidas de prevención y biosanitarias necesarias para que no hubiera contagios durante esta elección. Hoy nos recibimos en el programa al doctor Edgar Raúl León, y él es candidato a la Asamblea Nacional durante estas elecciones parlamentarias. También es profesor de la Universidad Santa María de Derecho, exactamente, y con él quisiéramos conversar parte de lo que ha sido la impresión de la comunidad internacional sobre esta elección en particular. También los retos que tiene, diríamos, el Parlamento en materia internacional. Bienvenido, feliz tarde. Muchas gracias, José Luis, que es muy agradecido de estar en tu programa y un saludo a tu audiencia. Encantado de tenerlo y felicidades además por su elección. Pero más allá de eso, queríamos hablar sobre las reacciones que ya hemos visto de la comunidad internacional, parte de la Unión Europea, lo ha dicho el canciller Joseph Borrell, diríamos, el jefe de la diplomacia europea. También el grupo de contacto internacional se ha pronunciado sobre esta elección, así como un gran número de países que, diríamos, no reconocen el resultado y que dicen o prefieren darle continuidad a la anterior asamblea, aunque ya haya terminado su periodo, diríamos, terminaría el 4 de enero, cuando el 5 seguramente es la nueva que ha sido electa. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que se espera a través de estas reacciones que ya se ha pronunciado en la comunidad internacional y lo que estaría en juego durante su periodo y, diríamos, función cuando entraría en el 5 de enero? Bueno, fíjate. Lo primero que hay que, creo, que acotar es que Venezuela es un país muy particular y donde aquí nadie se aburre. Aquí estamos en una constante generación de situaciones nuevas y de noticias. Y, bueno, por supuesto, el evento electoral del 6 de diciembre no pasa desapercibido. En lo personal, entiendo que existe todavía de parte de algunos grupos de la comunidad internacional y va a seguir existiendo esta postura a no reconocer. Pero el tiempo nos va a ir dando la razón en el sentido de que, primero, la Constitución establece lo que fue el evento electoral y cuando culmina la asamblea actual, como tú bien lo has dicho, el 4 de enero. Pero, por otro lado, aquí hay que analizar con mucha precisión qué fue lo que verdaderamente ocurrió el 6 de enero y qué es lo que está ocurriendo ahora con esta otra postura. Vamos a hacer un corte, vamos a solucionar algún problema técnico y ya regresamos con más de Brújula Internacional. No se aparten. Conversamos con Edgar Raúl León. Regresamos con más de Brújula Internacional. Vamos a conversar con el doctor Edgar Raúl León, diputado electo de la Asamblea Nacional y también profesor de Derecho en la Universidad Santa María. Se han realizado unas elecciones parlamentarias en Venezuela el pasado 6 de diciembre, diríamos, con una extensión bastante importante que roza el 70%, exactamente el 69,5%. La comunidad internacional ya ha reaccionado y varias han sido las posturas que se han expuesto. Doctor, queríamos hablar un poco sobre lo que va a repercutir, diríamos, esta postura de la comunidad internacional que se niega de alguna forma a reconocer este resultado y cómo influye, diríamos, en su función que entre en vigor el 5 de enero del próximo año. Gracias y nuevamente un placer estar aquí en el programa. Fíjate, tanto la política como las relaciones internacionales son relaciones dinámicas. Aquí quien piense que es una relación estática, perenne, que no se va a cambiar en el tiempo bajo ninguna circunstancia y que alguien tiene la franquicia de las relaciones internacionales de Venezuela, bueno, tiene que revisar nuevamente el concepto. Entonces, uno de los primeros retos que va a tener este Parlamento que asume el 6 de enero, yo creo que nosotros podríamos, por lo menos es la postura en la que cambiemos Movimiento Ciudadano y la Alianza Democrática va a presentar apenas inician funciones, es básicamente trabajar en tres bloques de acción. El primero de ellos sería, por supuesto, recomponer y retomar las relaciones internacionales de Venezuela con la comunidad en una base fundamentada en respeto y equilibrio. Yo creo que esa es la primera situación que nosotros debemos acceder a actuar en vista de que la dualidad que ha venido presentando Venezuela a lo largo de los últimos años nos ha hecho mucho daño internamente y, por supuesto, en el exterior. Aquí, por supuesto, viene una revisión importante, no solamente nuestra, sino una revisión de todos los actores políticos de lo que fue el evento electoral y esa participación del 30%, porque lo que sí queda claro es que en este momento el pueblo venezolano no está viendo la política ni los actores políticos a través del voto como un medio de solución, un medio de cambio. ¿El resultado de esta elección, diríamos, refleja lo que opina la mayoría de los venezolanos? Bueno, yo creo que el resultado arroja es que en este momento la mayoría de los venezolanos no se siente abandonado políticamente y yo creo que abandonado políticamente de todo grupo o sector político. ¿Es un rechazo a la dirigencia opositora, pero también a la oficial? Es un rechazo a la política como herramienta de cambio y eso es algo que nos debe generar una profunda preocupación porque debemos rescatar y debemos hacer orgánico esa participación. Aquí ha habido un abandono, aquí se pretende hacer política a través de las redes sociales y nosotros debemos llevar respuestas y llevar contenido real a la población que tanto lo está reclamando. ¿Cuál es su posición en torno a este nuevo paralelismo que va a existir luego del 5 de enero? Porque, como decíamos, hay una comunidad internacional que prefiere darle continuidad a esa asamblea elegida en 2015 pero que terminaría en funciones, diríamos, el 4 de enero de este año, pero se niegan a reconocer a la nueva que ha sido electa en este 2020. ¿Cuál es su posición con respecto a eso? Porque va a haber, diríamos, un cruce al no ser reconocida a una, pero si darle continuidad a otra. Como te decía, la diplomacia y la política no es estática y sí, al principio va a haber una relación de posiblemente de choque y de entendimiento de lo que está pasando en Venezuela, pero yo sí estoy convencido que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos va a romperse esa franquicia que yo te comentaba, que ha tenido un solo grupo opositor en Venezuela, esa franquicia se disuelve y sí van a presentarse canales de comunicación con esta nueva dirigencia política que están haciendo el 6 de enero, que tenemos un trabajo muy cuesta arriba, pero que no nos hemos desviado de los fines para los cuales nosotros hemos sido electos. Nosotros hemos sido electos por ese 30%, pero nuestra labor tiene que ir por el 100% del pueblo venezolano y por eso te comentaba yo que hemos dividido o hemos establecido estos tres bloques con los cuales debemos trabajar y debemos trabajar de forma inmediata. Primero, el restablecimiento de las relaciones internacionales que ha venido sufriendo esta dualidad. En segundo lugar, y esto hay que decirlo claramente, tenemos que hacer un trabajo para el levantamiento de las sanciones unilaterales que solamente afecta al pueblo venezolano. Esa situación nosotros tenemos que trabajar conjuntamente y ahí hay que invitar a todos los sectores opositores a que se unan a trabajar porque eso lo que está llevando es hambre y miseria al pueblo de Venezuela. Y en tercer lugar, pues recomponer las relaciones de respeto con la comunidad internacional y de equilibrio y la soberanía que tienen los pueblos y la autodeterminación que tanto se proclaman en organismos multilaterales como son el MERCOSUR, como son el PARLATINO, donde deben también respetar esta decisión del pueblo venezolano. No, nosotros tenemos nuestros propios problemas internos que debemos empezar a trabajarlos, tanto gobierno como oposición, pero también nosotros tenemos que llevar ese acompañamiento y rescatar esa necesidad de que la comunidad internacional pues nos reconozca porque nosotros lo que hicimos fue cumplir el mandato constitucional. ¿Es posible ese regreso a la institucionalidad que tanto quieren los venezolanos a través de esta nueva administración y esta nueva conformación del Parlamento venezolano? No solamente es posible, es necesario. No hay otra vía. Sí, pero en la práctica diríamos, ¿se va a aplicar? Yo creo que sí y además que aquí nos vamos a encontrar con un dilema el año que viene, que es el dilema de las mismas elecciones regionales tanto a nivel de gobernaciones y alcaldías. Entonces, ¿qué va a pasar con muchos de esos grupos que ya han manifestado que van a participar en esas elecciones? Bueno, el sistema electoral es el mismo y el árbitro es el mismo. Entonces, no puedes decir que para un grupo que pretende una aspiración política que es válida y legítima en los próximos meses, entonces el árbitro ahí sí sirve, pero el árbitro electoral para el año 2020 no servía. Esa confusión deben ellos mismos, lo que han llamado a esa abstención, levantarla. Lo que sí queda claro es que tenemos que trabajar todos en una recomposición y que el pueblo venezolano entienda que la vía y que lo acepte, que la vía de solución de nuestros problemas es por la vía democrática, pacífica. Usted que estuvo en esta elección como candidato y ha resultado electo por lo que lo felicitamos, pero a pesar de ser la oposición que participó también con esta nueva conformación del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo vio la elección en cuanto a eso? También estuvieron presentes, importantes, veedores internacionales, como así lo ha llamado el ente comercial, pero desde su punto de vista, ¿cómo estuvo, diríamos, conformada y articulada esta elección? Primero que todo, qué lástima que un grupo haya llamado ni siquiera la participación internacional de otros grupos observadores a los cuales se les extendió a la Unión Europea, a muchos entes supranacionales a que participaran. La elección, primero, se desarrolló en paz y con tranquilidad. Con respecto a la elección del 2015, sí te puedo decir que hubo mejores condiciones de las que hubo en el 2015. Alguien podría argumentar que la situación es perfecta, pero sí fue mucho mejor que la del 2015. Nosotros estuvimos monitoreando con nuestros testigos y podemos validar que efectivamente la participación estuvo alrededor del 30% y que sí esperábamos más, pero bueno, no hubo la posibilidad de motivar y yo tampoco llamaría a que es que hubo una victoria por parte de quienes llamaron la abstención. Aquí, sencillamente, lo que debemos reflexionar es que el pueblo no sintió en este momento a la política como un instrumento de cambio. Vamos a hacer un corte, pero al regreso continuamos conversando con el doctor Edgar Raúl León y diputado electo de la Asamblea Nacional y también profesor de Derecho en la Universidad de Santa María. Al regreso es importante acotar y es, diríamos, menester, hablar sobre los retos diplomáticos en la política exterior de Venezuela, por supuesto, a nivel internacional, el establecimiento quizás de unas relaciones más duraderas y que sean útiles realmente en la práctica para el pueblo venezolano. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con más. Continuamos con más de Brújula Internacional. Conversamos la tarde de hoy con el doctor Edgar Raúl León y diputado electo de la Asamblea Nacional, también profesor de la Cátedra de Derecho en la Universidad Santa María. Hablamos sobre la repercusión que ha tenido esta elección parlamentaria ocurrida el domingo 6 de diciembre, también lo que serían los planes de esta Asamblea Nacional y los retos que tiene en materia internacional. Hemos visto que Estados Unidos no ha reconocido tampoco el resultado, pero estamos hablando diríamos de la administración presente que va a salir el 20 de enero y se avisora a una administración de Biden que a pesar de que inició las sanciones está dando muestras de que podría comenzar un proceso de revisión de estas sanciones unilaterales contra Venezuela. ¿Ustedes ven eso posible y ven una oportunidad también de entablar un diálogo directo con Estados Unidos? No solamente lo vemos posible, sino que desde hace tiempo ya han habido tendiéndose las líneas de comunicación para entender a otro sector de la oposición que nosotros también tenemos una forma de ver esta política tanto nacional como internacional. Es curioso el tema de los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos puedan determinar o puedan tomar una postura con respecto a la elección venezolana cuando los mismos Estados Unidos están pasando por lo que es un momento bastante delicado a nivel electoral en todo lo que ha sido el presidente saliente Trump diciendo que se comitieron fraudes. Entonces nadie tiene aquí una varita mágica para decir qué proceso o qué interno de los países tienen la razón o tienen un esquema que sea aceptado globalmente. Y así como el caso de los Estados Unidos tenemos el caso reciente de Bolivia e incluso el caso de Bielorrusia. ¿Qué termina pasando? Pues los mismos países internamente se están recomponiendo de acuerdo con sus procesos electorales internos. Yo sí creo que y ya lo han anunciado pues que va a haber una revisión de esta política ha sido una política errática que ha afectado únicamente al pueblo de Venezuela. No puede haber una justificación a que las personas que no tienen gasolina que hoy en día están haciendo colas para la gasolina gente que no tiene gas, que no tiene diésel, que no tiene electricidad que vayas a argumentarse de alguna manera que eso ha sido positivo para el país. No solamente es en Venezuela, a lo largo de la historia desde Corea del Norte cuando se impusieron las primeras sanciones, Cuba, que es otro ejemplo, Irán, tú ves que eso no depone gobiernos. Entonces, la administración Biden viene con una, es la percepción que tenemos, con una visión que no va a ser una visión entreguista, pero sí va a ser una revisión muy profunda de cuán efectivas han sido las sanciones que han impuesto los Estados Unidos que además sigue más o menos el mismo parámetro de la Unión Europea. Eso es lo que diríamos se avizora desde su punto de vista y diríamos en caso de que exista un diálogo, cuál es el llamado que haría o cuál es la perspectiva que se espera de ese diálogo porque evidentemente ya han existido varios procesos de diálogo incluso con Oslo, con Noruega en este caso y pues no ha resultado nada finalmente a favor de los venezolanos o algo concreto entre oposición y chavismo. ¿Es posible que se retome un diálogo con alguna de estas mediaciones internacionales? Totalmente, el diálogo nunca puede acabarse. Yo siempre he sido partidario y nosotros en Cambiemos hemos sido partidarios de que la política tiene dos palabras que son fundamentales que son diálogo y negociación y esto tiene que seguir por el bienestar del pueblo venezolano. incluso ayer el presidente Maduro anunció la posibilidad de volver a la mesa de Noruega. Bueno, nosotros en Cambiemos en el plan que estamos presentando para los próximos 100 días después de instalar la Asamblea Nacional estamos dibujando lo que sería un esquema de acompañamiento a través del diálogo internacional porque deben la comunidad internacional en vez de estar sancionándonos debe estar estableciendo la mesa para nosotros resolver un conflicto profundo, interno de quiebre político interno y para eso precisamente va a servir posiblemente la mesa de Noruega. Entonces, nosotros estamos abiertos a cualquier escenario de diálogo para superar esta crisis que tenemos que termina afectando al pueblo de Venezuela. Aparte, por supuesto, de la revisión de las sanciones lo que tiene que ver con la crisis política venezolana que está afectando a los países hace varios años también están otros temas de política exterior de retos que tiene el Parlamento venezolano también por mediar en el caso del desequivo que por supuesto es un tema que sigue pendiente en la agenda internacional sobre todo en la agenda política venezolana y pues Guyana ha querido llevar este caso a la Corte Internacional de Justicia de hecho ya lo ha hecho y Venezuela en el caso de este país ha sido una posición bipartista entre oposición y gobierno no asistir a la corte pero ¿qué se proyecta entonces para la nueva Asamblea Nacional en torno al desequivo a este caso tan importante? No solamente el desequivo aquí tiene que venir una revisión de lo que ha sido la política internacional de la Asamblea ya que lamentablemente la Asamblea saliente dedicó su agenda internacional a temas muy puntuales y que tenía que ver pues con el escalamiento del conflicto la Asamblea que empieza el 6 de enero tiene el deber de revisar lo que es la política internacional y los temas internacionales que afectan directamente a la soberanía y al pueblo de Venezuela como es el caso del desequivo hay que hacer presencia nosotros incluso estamos presentando las propuestas de la generación de un fondo para acudir a las multilaterales nosotros no podemos salir de esta crisis si las multilaterales y los organismos internacionales que son capaces de ayudarnos a superarla no se hacen presentes que va a ser una política totalmente entreguista no va a ser yo creo que aquí tanto los organismos supranacionales el fondo monetario etc. entienden perfectamente lo que está sucediendo en Venezuela quizá a partir de esta asamblea lo que va a haber es un nuevo interlocutor de otra forma de ver la política y la solución a los problemas internos y poder acceder a esas formas de financiamiento que a quien de una manera bien administrada de una manera transparente y de una manera organizada nosotros podemos ayudar a que se solucionen problemas importantes te recuerdo hace unos meses se discutía en la corporación un dinero de fomento el otorgamiento de un crédito para la solución del problema eléctrico sobre todo en el centro occidente del país que tanto ha sufrido los apagones y tanto ha sufrido la escasez eléctrica bueno ese es uno de los proyectos que nosotros debemos proceder a estudiar para obtener la consecución de ese crédito que a quien va a terminar favoreciendo es al pueblo venezolano y sobre todo a quienes más han sufrido quizás esta crisis eléctrica que es desde el Zulia hasta Carabobo ¿Hubo omisión por parte del parlamento que está todavía en funciones en cuanto a este tema? Yo creo que hubo mezquindad al respecto porque en algún momento no se consideró la administración o la firma de ese crédito porque se argumentaba que era darle sustentabilidad al gobierno de Maduro pero la mezquindad va en que termina sufriendo el pueblo el pueblo venezolano además que era un esquema muy transparente lo administraba las Naciones Unidas y se mantenía la administración de ese sistema eléctrico a lo largo de si mal no recuerdo cinco años cuando al final se le entregaba al gobierno nacional ¿Quiénes sufren las consecuencias de estos cinco años? Es el pueblo de Venezuela entonces ese tipo de créditos tenemos que retomar esa discusión para aliviar a partir del año que viene esta problemática importante que afecta al pueblo venezolano Antes de usted ser candidato y también por supuesto electo pudo ver desde la academia lo que se hacía en el parlamento venezolano la gestión de los diputados que estaban en funciones más allá de eso ¿cree que se logró algo? ¿cree que se pudo concretar un hecho importante para los venezolanos en estos cinco años de asamblea nacional? A mí no me gustaría ser crítico el crítico pesimista yo prefiero hacer un análisis crítico de los puntos que fueron positivos quizá mal manejados en algún momento pero positivos y es que Venezuela entra en la agenda internacional entonces hay más disposición nadie puede negarse que Europa tiene una posición hoy en día pero Europa puede revisar esa posición y el hecho de que estemos en la agenda europea nos permite la posibilidad de abrir la puerta y sentarnos y explicar cómo nosotros vemos el conflicto venezolano y cómo ellos pueden ser parte de la solución pero no solo están las sanciones estadounidenses sino también las europeas que son muy importantes y que bueno parece no dar marcha atrás porque han diríamos alargado el tiempo estas sanciones por un año la política y la diplomacia no son estáticas es verdad son un año pero aquí hay razones de derechos humanos importantes que deben atenderse la pandemia es un tema que nosotros debemos ponerlo en la agenda el año que viene porque la pandemia en el mundo sigue hoy en día los Estados Unidos llegó al pico más alto desde abril en infecciones entonces puede suceder en Venezuela que también tengamos un levantamiento del pico ¿dónde vamos a conseguir nosotros los recursos? pues hay que tener ese canal de comunicación con la Unión Europea y con los Estados Unidos porque ya esto no es un tema político esto es un tema de derechos humanos y ellos no pueden ser parte de la violación de esos derechos humanos aparte de esos retos que también tienen que ha sido parte también de su propuesta como candidato y ahora como diputado electo ¿qué cree que hace falta para retomar la confianza de los venezolanos a la vía política? diríamos a retomar la confianza en el parlamento que sigue siendo por supuesto una vía legítima ahora bueno tomada por el chavismo pero que también en otrora será de la oposición y bueno hay que retomar digamos esos espacios y como ustedes le proponen a la gente esos puntos de acuerdo para retomar su confianza sobre todo hay que hacer un trabajo lo primero que creo que es importante es que se acaba con la dualidad como dice nuestro secretario general Timoteo Zambrano aquí nosotros entramos en una especie de hora loca durante los últimos dos años donde teníamos prácticamente tres asambleas legislativas la constituyente y dos asambleas más teníamos dos tribunales de justicia entonces eso por supuesto no solamente nos afecta la imagen a nivel internacional sino a nivel interno también porque aquí lo que hubo fue un gran desastre institucional que se llevó entonces ya los resultados no fueron los esperados sin embargo como te dije al principio aquí hay un trabajo importante que hacer tanto el gobierno tiene que revisarse porque el gobierno tuvo un retroceso importante en la cantidad de votos hay ocho millones de carnetizados que no confían y no les importa si sus beneficios son perjudicados por la no asistencia al voto pero también en la oposición debemos hacer esa revisión y rescatar la política y el voto como instrumento de cambio y ese es el trabajo que tenemos todos los factores que convivimos en la alianza de hacer ese llamado orgánico y no a través de redes sociales y formas no personales de llevar a la gente al entendimiento de que nosotros podemos ser un elemento de mejora siempre y cuando también tengamos el apoyo del pueblo venezolano ha sido un gusto conversar con usted la tarde de hoy estamos conversando con Edgar Raúl León y diputado electo de la Asamblea Nacional también profesor de Derecho en la Universidad de Santa María puntos importantes como la política exterior y los retos diplomáticos que tiene la nueva Asamblea Nacional diríamos en pie